Hola, yo soy Karol Distortion, bienvenidos a un nuevo video de este canal en donde solo hablamos de buena música y si a ti te gusta la buena música, suscríbete ahora mismo y pícale en la campanita para que te lleguen las notificaciones de que ya subimos un nuevo video y sígueme en todas las redes sociales para que hablemos de música y me mandes memes. Como ya leyeron en el título, vamos todos a el primer autoconcierto en México y este pues es de moderato. Ya después iremos, no sé, a ver qué otros conciertos hay, pero vamos al primero, a ver cómo está la logística, de cuánto nos vamos a gastar, al final del video les voy a hacer una lista de todo lo que nos gastamos porque pues sí sale mucho más caro ir a un concierto así, así que pues quédense porque va a estar chido. Espero, estamos en los... Amigos, ya estamos entrando al foro dinámico Pegaso y no les he dicho, pero está conmigo una amiga Vero, Liz, Bjork, hazte para acá para saludar. Vero, estamos con un tú. ¿Y por qué venimos cinco? Porque bueno, el boleto, el costo del boleto para un carro chico es para cinco personas y un carro y un... para una camioneta es para seis personas máximo. Y ahorita nos van a sanitizar el carro. Ay, no, no es cierto, no sé qué vayan a hacer, la neta, pero el cubrebocas es a huevo. Entonces, pues ya que lo traigo medio choco, pero lo traigo. Antes de entrar al foro nos midieron la temperatura y nos pidieron que traigamos pues el cubrebocas. El cubrebocas es para la derecha, pero él se vino a la izquierda y así todo el camino. El mapa le decía a la izquierda y él se venía por la derecha y así muchas veces. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Te estoy entregando un reglamento de aquí del lugar. Con el QR pueden escanear y ver las bebidas que pueden pedir. Hay meseros que van hasta tu carro con el QR y un kit sanitizante. Ok, súper chido, muchas gracias. Me están haciendo burla porque vamos a hacer el unboxing, pero realmente es un gelecito y cubrebocas, nada más. Que están chidos los cubrebocas porque son de aire. Es la primera vez que entro en carro al foro Pegaso y me sentí como en una pista de carreras. Pero la vista era lo mejor. A ver, entonces, dato, para poder ver el menú y todo esto tienes que tener datos en tu celular para poder escanear esto y poder ver el menú. Porque si no tienes datos y no tienes internet, ¿pa' qué? Les dejo el menú de alimentos y bebidas que podías ver por la página escaneando el código QR. Pónganle pausa si quieren ver los costes. Estábamos platicando de que estamos estacionados. Pues es un general, no estamos ni tan lejos ni tan cerca, todavía hay muchos más carros hacia atrás. Y pues la neta es que es un escenario muy chiquito, digo, no necesitan un escenario muy grande para la banda que es. Pero las pantallas sí fallaron, ¿no? O sea, de aquí son pantallitas muy chiquitas. Aquí nos podemos bajar del carro. Todo esto es por su sana distancia y que en teoría pues nadie debería de juntarse. Pero pues ya nos estamos saliendo del carro, pues podemos ir unos con otros y acercarme a otras personas. Tengo COVID, pero tengo temperaturas. Pero en fin, vamos a ir a tomarnos unas fotos y ahorita. ¡Puedes poner a la mano en el mundo! ¡Dala a la mano para... ¡Morgen Hector! ¡Morgen Hector! ¡Morgen Hector! La onda de los baños estaba muy chida. Estaban muy separados y para lavarte las manos tomabas agua y desinfectante con pedales en el piso para que no toques nada. La onda de los baños está muy chiquitas. 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 Amigos, pues ya terminó el concierto de moderato y ahora vamos a dar nuestra opinión acerca de todo lo que fue la entrada, pudimos salir del carro, el audio, muchas cosas. Entonces, para eso tengo aquí a mis amigos, a Lisa Bjork, a Vero Atul. Den su opinión, ¿qué les pareció el concierto? ¿Qué les pareció todo? Estuvo chido el concepto para ser el primero, fue moderato, no como la banda que jalara un chingo de gente, pero estuvo chido. El sonido feo, chido que no te revisaron el coche. ¿Chido? O sea, estuvo chido que no te revisaron el coche, pero ¿qué tal que traíamos armas? Pero nosotros no. O sea, los de al lado no sé, pero nosotros no. O sea, estuvo chido porque metiste papas y chelas, ¿no sabes? La neta decía, amigos. No veo como que la onda de este formato de conciertos revisando cajuelas, ¿no? O sea, pero sí no revisaron la cajuela, pero pues... Pero como que leve, ¿no? Súper leve. Ajá, entonces eso estuvo bien. Para mí, al final, no estuvo bien. Estuvo bien que te dejaran salir del coche. Al final existía esa distancia entre la gente. No tuvimos que confiar, como todo. Cada quien andaba en su onda. Falta Belinda. Y falta Obrita. Y pues ya, estuvo chido. Me pasé bien. El audio estuvo mal al principio, las primeras dos rolas, yo creo tres rolas, pero después lo mejoraron. Lo que estábamos platicando Bjork y yo era de que... Bjork Asamate. Bjork. Soy Bjork. Ese es Bjork. De que al final era un escenario 360, que era más complicado sacar bien el audio desde el principio con ellos, con ese tipo de escenarios que estamos poco acostumbrados a eso. Pero estuvo cool. Al final sí estuvo muy bien. Estuvo muy padre para hacer el primer festival, o sea, el primer concierto. Concierto, porque no fue así. El primer concierto, después de casi seis meses de no tener nada, estuvo muy, muy bueno. O sea, fue una forma como de desestresarte, de volver a escuchar música afuera con tus cuates. O sea, volver a escuchar música en vivo. Estuvo super cool. Yo espero que hagan más de este tipo de cosas, pero con ciertas bandas en específico. Yo no lo veo para un concierto de metal, por ejemplo. No lo veo factible. ¿Por qué? Porque al final es... Te dan ganas de hacer el mosh, ¿no? Te van a dar ganas de hacer mosh. Y la gente le va a dar ganas de hacer el mosh. Y si estás a metro y medio de un carro con banda que le dan ganas de hacer el mosh, lo van a hacer, lo vamos a hacer, amigos. Y pues obviamente van a terminar cancelando los demás festivales que salgan de este tipo. Yo lo veo para bandas como ligeritas, de rock ligero, de pop. Todo eso está super cool. Yo, la verdad, el concepto lo vi muy bien, pero... Liz le está soplando ahí. Me gustaría como ver que una producción extranjera, no sé, Estados Unidos, tomara ese concepto e hiciera uno. El señor lobo. Ok. Ajá. Porque no sabían, él trabajó en lobo. Sí, sí, sí. Él trabajó en lobo, entonces... Sabe de este pedo. Sí sabe. Entonces, la verdad, sí, no sé, un concepto más grande, ¿no? En un escenario más grande, no sé, torres de delay, vistas parciales, reforzar, como dicen, lo del cateo, ¿no? Y la verdad, pues sí, nosotros metimos ahí que el... Lo aprovechamos. Exacto, ¿no? Aprovechamos el mosh. Metimos el traguito, nada más. Y pues la verdad es que no tuvimos problema, ¿no? Y ese es un problema. Ese es un problema, realmente. Exactamente, sí. Porque puedes meter toda una barra de alcohol sin problemas y te puedes poner todo robo, pero... Me gustó, pero me faltó punch. O sea, a mí si me hubiera gustado ver un espectáculo más cabrón. Digo, la banda... Fue un show cabrón, ¿no? Exactamente, o sea... Porque tenemos desde el Hell in Heaven hasta ahorita medio año, o sea, seis meses sin un concierto, o sea... Tenía que ser el punch, o sea... Algo muy cabrón, sí. Claro. Y digo, la pirotecnia, pues tuvieron ahí como dos o tres fueguillos. Sí, un poco, sí. Es que le faltó mucho, pero la neta es que lo disfrutamos mucho. Porque después de hace seis meses, o sea, casi... O sea, medio año de no tener un concierto en vivo, ya nos hacía falta, ya necesitábamos música en vivo, ya necesitábamos escuchar estas críticas de... ¡Ah, pinche audio! ¡Ah, es que esto y aquello! La neta es que lo disfrutamos mucho. O sea, yo al menos lo disfruté mucho a ustedes. Sí, también. Me gustó la del baño, que no tocabas nada. Sí. La del baño. Sí, también estuvo cool. Hay que seguir apoyando este tipo de cosas porque este fue un concierto que ayudó a mucha gente que dejó de trabajar. Totalmente. Por mucho tiempo, o sea, lo que les llamamos los jalacables. Exacto. O sea, toda esa gente es gente que neta... Pues igual no fue un crew tan grande, pero sí fue muchas personas que ayudamos mucho para este tipo. Entonces esperemos que lo sigan implementando más veces. Y es una experiencia muy, muy cool para vivir con tus amigos. O sea, yo pensaba que iba a ser una tontería. Yo también, la verdad. Yo pensaba que es una tontería. No va a estar chido, pero... Pero aquí estuvo cool porque dejaron de escuchar la música en vivo. Literal, no era de que sintonizarse en un radio o algo así. Exacto. Sí, o sea, porque hubo unos autoconciertos donde sonaba en tu carro. O sea, no podía salir y sonaba en tu estereo de tu carro. Y eso no estaba tan chido. Aquí sí nos daban chance de salir. Sí nos dieron chance de salir, pues, solo en tu área de tu carro y tan, tan. Y pues hay que acostumbrarnos a esto porque seguramente no va a pasar un concierto hasta que ya semáforo verde. Y eso tal vez va a tardar muchísimo si no nos cuidamos, si no usamos cubrebocas. Sí, seguimos saliendo de casa. Cuando no tenemos, hay que salir. Así que hay que cuidarnos y seguir saliendo conciertos. Espero que les haya gustado este video. La neta es que yo tenía que venir al primer concierto, autoconcierto. Y, pues, bueno, no sé cómo de rato, pero va a haber más. Así que ahí vamos a estar. Y, pues, gracias a mis amigos que estuvieron aquí conmigo. Gracias a todos. Y esto es todo por hoy. Suscríbanse al canal, denle like y compártanlo porque así iremos a más conciertos. Yo soy Karol Distortion y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Mientras tanto, del tráfico hacia la caseta, les dejo el total de cuánto nos costó por persona para ver a una sola banda en un autoconcierto. No salió tan claro después de todo. ¿Ustedes qué opinan? Pónganme en los comentarios.